Vamos para el... Refis, para... ¿Cuál es el...? Vamos primero para la base, que está al sur. Rayconautos. O el campsite. No te escuchas, ni a Eric. Doctor, ese está el plugin que él tiene en PIC. Acá lo usa en las calles. ¿Me oye si no cayó, Carlos? Carlos, escucha la calle, Carlos. ¿Me escuchas ahora? Sí. Derecha, derecha, derecha. Me voy a pasar un poco radio y no me escuchas. Derecha. Vamos a agarrar la avenida principal, ok. Derecha aquí, derecha aquí. Ah, derecho. No, cruza la derecha. Ey, 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 ey. Joder. Espectacular, Carlos. Manejo yo. De pana. Marico, un helicóptero. No, de pana, de pana. Marico, dame un chance. Dame un chance. De pana y todo. Sí, 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 sí. Izquierda y estamos como a 500 metros del borde. Ah, del borde, ok. Abre el GPS, abre el GPS. Vamos a dejar el carro aquí. Eso mismo, está bien. Vamos a marcarlo. Ya, ya, no se bajen, mosca. Dale. Vamos a avance en columna, muchachos. Columna compacta. Ah, no, Carlos. Pero la retaguardia. Se está desplazando más hacia el este. Yo tengo sniper, lo puedo matar. ¿Tienes vista de ello, Eri? Desde aquí probablemente sí. Si te subes para esta casa, de repente, la que tengo a la derecha. Voy. Dale. Ahora, yo brindando aquí fuego de cobertura cualquier cosa. Arrega, ya hay tropas en nosotros también, oí. Está pendiente con el fuego, amigo. Mira, Electro, este... Como estos coños juegan con todos los juguetes, marico. No podemos quedarnos en una sola posición, güey. En mucho tiempo. Yo sé que no nos vamos a quedar en una sola posición, marico. No. No lo digo, lo digo porque los coñimales, marico, esos bichos van a lanzar camionetas artilladas y toda verga. De hecho, estoy viendo una camioneta ahorita exactamente. Ok, pero, ajá, pero, ¿a qué viene el comentario? Estábamos esperando a Febro o nos íbamos sin él. Mira, Electro, te doy información. Al este. El campamento enemigo está... 800 metros, por donde los avistaste por primera vez. Ok, ok. Electro, Electro. Carlos, bro, mamá, güey, no podemos hablar todo al mismo tiempo, güey, me vuelven loco. Pero ya va, ya va. Dime, pues, dime. El campamento enemigo está en 116 a 500 metros, güey, el campamento enemigo. Aquí veo las cartas y todo, güey, la camioneta artillada. Bueno, Carlos, para allá vamos, rey. Para allá vamos. Tiene dos contactos a la vista, Eric. Ténlos ahí a tiro para que los quiebres en cualquier momento. Tengo contacto como con tres cuadrillas. Entendido. A mi posición... Sureste, 115. ¿Y distancia, Februn? Aproximadamente... 800 metros. Ah, no. Vamos a acercarnos más. Voy yo, igual que ahorita. Voy yo, cuando yo llegue, se viene Carlos y después Februn. Ya. 20 Februn. 20 Februn. Allá voy. mi camino ok, voy de nuevo yo para adelante Carlos, pila para que te vengas después es una patrulla completa, ¿viste esto? todos están más nada más están patrullando en combate tú tienes estabilidad ¿dónde está? para disparar pero tengo visual intermitente porque se meten detrás de los y salen por el otro lado algo hago aquí es donde se pone arrecho el mío campo abierto más de aquí no Electro, los contactos están justo al este de su posición detrás del edificio con el que se están cubriendo ok, ¿a cuánto? ¿a qué distancia más o menos? no te sé, sí, como a 500 metros de usted 800 metros míos exactamente Electro, son 620 metros ok me estoy viendo de acá es una patrulla completa 5 tangos el mapa, mira, toda esta zona es campo abierto mira, Electro, ¿qué dices? si entramos por toda la urbanización que está en nuestra posición al sur y entramos sur-este perdí visual para no adentrarnos en campo tan abierto si nos seguimos por aquí derecho no sé simplemente una idea hacia el sur y de ahí empezamos a cruzar hacia el este pero por la urbanización porque si entramos por aquí todo abierto no, no, es que por aquí no vamos a entrar vehículo, vehículo hay un poco de desinconciación en este momento vehículo y contacto y este contacto está como a 300 metros Electro, ese helicóptero que está pasando es enemigo, ¿viste? este sí, en Eric las múltiples contactos patrullando, sí sí, sí, esos son los que tengo a tiro ok, síganme vénganse se relajaron ok, eso es bueno ya, al piso, al piso viene helicóptero, al piso al piso recuéstate dormí cortó xxxx lo contaste entonces no, no contaste esto ¡Suscríbete al canal! 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 No, en esta clase no tenemos granada Si, hay gente aliada cerca Hay gente aliado, si, podrían ser Tampoco se marcan en el mar para los aliados No, no se marcan Péguense a la pared, pegamos la pared Ok Mira, la formación compacta, pero no aliéndose los peos, marico Tienen que tratar de pegarse Al ritmo del que va adelante, muchacho Y en este callejón así, dos de un lado y dos del otro Mejor dicho, tres de un lado y dos del otro Me disparan, me disparo a la derecha Contacto No tengo visual Muchachos, vamos a tratar de que pase lo que pase No nos separen Hay dos hostiles Dos, tres hostiles Dale, yo cubro este lado de aquí Aniquilado Ok Aquí al sur, 180 En teoría, hay uno Fuego, fuego En una de las casas Fuego, fuego Fuego, fuego Mocca, Carlos Echa para atrás Echa para atrás, Carlos Que estaba en la otra esquina Voy en binomio con, con Pedro Me vieron, oscuro Pedro, llegué a un punto y yo avanzo ahí Púbrete, Juan Busca una posición a apoyarte y avanzo yo Ah, pero no se vayan lejos No nos separemos Avanzo O necesitan O si se necesitan mover lejos, díganos Para que lo sigan No, no Vamos a seguir, Carlos Lo vente Sí, sí Vamos a tratar de jugar en grupo Muchacho En grupo A mí no me aparece Bueno, no importa Déjalo así Pégate, Carlos De la pared, marico Estratégico Estratégico Pegadito Capturamos Caramba Buena gente Excelente No nos mataron Está bien Le hicimos muy Hay que poner la base Bueno, líder Ya, vamos a buscar sitio Ideal para poner la base Rapidito Que estos bichos respanean Aquí, aquí En este terreno Que está enfrente Contacto, pero animal Contacto, canino Ay, 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 amigo Marico Chamo Yo pensé que estaban muertos Cuando nos empiecen el parate Esconde ¿Qué es lo electro? ¿Todo bien? 10 segundos Para el impacto Esto sí lo voy a meter Carlos Listo Bolo, bolo, bolo Justo metros 12 Juegen 180 Calibro 700 Métro, 600 Métro Es el vehículo, ¿no? Vamos a lo hacer. Es el soldador, ¿no? Formar a mí. Ya, ya. Está ahí, está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. ¿Qué coño haces, caco? Marico, me bajé ahí. ¿Qué disparó? Bájense, bájense, bájense. ¡Suscríbete!